¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a una nueva recogidita que es este segmentito en el que le mostramos, bueno, algunas cositas que vamos juntando mientras ejercemos el noble hobby del coleccionismo. En esta ocasión tenemos una recogidita en dos partes. La primera es una donación de prácticamente todo lo que ven aquí, excepto esta cajita de lata de Holy Hobby donada por la artista platense, a la cual les recomiendo que vayan a visitar y seguir su Instagram que aparece en este preciso momento en pantalla. Estoy hablando de Clarita, a la que le mandamos un gran saludo y un agradecimiento gigante por estos ítems que ya los vamos a poder admirar. Y la otra es esta cajita de Holy Hobby que viene con un termo adentro que lo encontré hurgando en una venta de garage que está realmente muy interesante y que los voy a mostrar después más allá. Vamos a empezar primero por estos tazos y vamos a mirar rapidito uno por uno. Hay uno de Radfink o de los dibujos de Ed Roth, los icónicos dibujos de este señor que se dedicaba a Tuneer Autos que son característicos por sus lenguas enormes y ojos también salidos. En esta ocasión igual los ojos salidos no están, pero está la lengua y los colmillos. Estoy muy contento porque tengo pocos de estos y bueno, me gustan mucho. Estas tarjetitas de Digimon que tienen este efecto de movimiento que está alucinante por el rango de movimiento que tienen es sorprendente. Miren, están increíbles. Estos al parecer eran de Pépsico, no sé en qué momento. Miren la cara de drogadicta que tienes ahora en esta tarjetita. Excelente. Son cuatro tarjetitas y están realmente buenísimas. No las conocía y siempre me gustan estas cositas así que se mueven. Hablando de ese efecto que se mueve, depende de la perspectiva en lo que lo mires, tenemos este lotecito de las figuritas de Chester por el mundo que yo quería tener completo, pero miren lo que es esto, el tazo ganador. Me he olvidado de este detalle. Es un tazo que el efecto 3D es impresionante y estoy súper contento de tenerlo. Porque ahora sí puedo decir que tengo esta colección completa. Dos tarjetitas de estas que son así como transparentes que hacen los efectos de estar viendo una especie de fotograma de película que están buenísimas. Me gustaría tener más de estas así que tal vez esto sea un impulso para poder completar esta colección. Que si bien bueno, es Disney, están buenos. Están buenos los cositos estos. Estos no los conocía, son tazos de las gomitas Yumi y están dibujados con muy pocas ganas. Es una temática que ya ha sido replicada sin éxito hasta el hartazgo, que es la de que el personaje básicamente seas vos, el niño que está consumiendo esto, y son simplemente pibitos que estén en la primaria. Realmente no la pensaron demasiado. Algunas cositas sueltas que encuentro un tanto intrascendentes, como este súper tazo de Disney. Angry Bear, esto que es una especie de Bakugan, un trompo ganador. Mulan, una tarjetita ultra pequeña de la película de los Simpsons. Y Tarzan, un tazo de Tarzan que del otro lado es parte de un rompecabezas. Nuevamente me encuentro ante un tazo de los Cebollitas. Debo decir que ya tengo Gamusa, así que mucho no me interesan los demás, pero evidentemente los dioses del coleccionismo quieren que yo vaya a completar esta colección, al parecer. Tazos de los Animaniacs, colección que no poseo completa, pero casi completa, y con estos agrego un par más que no tenía a mi colección. Así que cada vez más cerca de esa meta estoy. Dos tazos de los Guerra Troopers, unos tazos un tanto olvidados, pero que son muy lindos con esta impresión experimental que hicieron en papel metálico. Ahora, los que también eran así eran los de los Aliens, de los cuales no poseo ninguno, así que si los tienen, capaz que en el futuro podemos hacer una cambiadita. Esto la verdad es tristísimo porque es básicamente inculcarle a los niños la moneda en lugar de la fantasía, ¿no? Entonces vos agarrabas el paquete y te venía dinero, para después intercambiar por productos y servicios. Una práctica nefasta, triste, y creo que debe haber sido lo que marcó el fin y la decadencia de los tazos, ¿no? En el famoso lotecito de los Hermanos Tronco había venido uno o dos tazos de la máscara, y en esta ocasión se agregan tres tazos más. Una colección que antes realmente no me permitía pensar en completarla, pero veo que ya están llegando un par de tazitos de estos, así de capaz que, quién sabe, en el futuro la tenga completa. En una época, Pépsico arrancó a hacer estas chapitas, recordamos las de Bob Esponja con mucho cariño, por ejemplo, de las cuales lamentablemente no poseo ninguna, pero acá viene esta colección que por ahí sea una de las más chetas de todas, que es la de The Dog, el perro. Yo soy realmente un fanático de los perros, así que estas chapitas realmente, con mucha culpa, me producen mucha ternura, especialmente este papillón. Cuatro tazos de la adorada colección de los Loneitones, de los cuales no poseo ninguno, así que esta es una colección realmente vasta, no sé si tiene entre 80 o 100 tazos, creo que son 80 en realidad, pero poseo muy pocos y realmente me gustaría tenerla completa, así que estos cuatro que se agregan son realmente una bendición. Otra colección que sin querer estoy ampliando, y tal vez llegue a tenerla completa en un futuro, quién sabe, es esta de las Olimpiadas 94, si no me equivoco, 1996. Unos tazos que rebosan de calidad, dado que están diseñados por la excelente marca POD, en este caso, comisionados por Coca-Cola, para hacer esta serie de tazos promocionales. Tenían este relieve, y algunos incluso, un fondo holográfico, que hacen gala, de las posibilidades que tiene una multinacional tan grande como Coca-Cola, para poder encargar un trabajo tan caro. También por otro lado tenemos este tazo del Club Atlético Independiente, que al contrario del tazo anterior, vemos que la calidad es menor, puesto que la imagen que está impresa se transparenta. Varios armatazos, de la generación 1 y la generación 2, donde vemos a Chester, el duro, haciendo de las suyas. En este caso, lo vemos al mejor estilo Jean-Michel Charré, haciendo música electrónica. Estos curiosos tazos, que no sé de dónde salieron, que son de plástico transparente, con imágenes de las caricaturas de Nickelodeon. Una caricatura ya post-años 2000, encontramos a Bob Esponja, Rocket Power, y esta cuestionable imagen de Tommy Pickles, haciendo snowboarding. Algunos tazos de Pokémon de distintas generaciones, y que evidentemente venían en distintas promociones, puesto que, acá tenemos los clásicos de Pépsico, que tenían estas evoluciones con el efecto ese que ya hemos visto anteriormente en este video. Normalmente es algo excelente, porque además vemos todas las evoluciones de los Pokémon. Y después estos que están hechos de cartón, y en la parte de atrás no dicen absolutamente nada. Así que si ustedes saben la procedencia de estos tazos de cartón, de una generación ulterior de Pokémon, les pido que lo dejen en la caja de comentarios. Este es muy loco porque viene con Starmie en un lado, y después lo das vuelta, y aparece Pikachu. Y una palabra que dice Colecione. No sé si querrá decir colección en otro idioma, o colecione de... Colecione... La colección. Los adorados asquitazos y bichotazos, una franquicia con un nombre inexplicable, puesto que la palabra chota ya se decía en esa época, pero que están buenísimos porque miren, estos son así como semi-transparentes, y ese numerito 13, por ejemplo, que está del otro lado, está buenísimo. Me gustan estos tazos. Incluso acá tenemos, si hablamos de los bichotazos, tenemos el tazo ganador. Así que también una colección que está cada vez más cerca de ser completada. Tengo pocos de estos, pero tengo confianza en que de a poquito voy a tener más. Y bueno, terminados los tazos, podemos pasar a lo grande. Vamos a empezar con la latita, así muy rapidito. Vemos que es una lonchera, lo que se llama una lonchera, de la marca Aladdín, que cuando la abrís, adentro tiene un poco de óxido, porque bueno, este es un ítem del año 72, según dicen en la caja, afuera, y acá vemos, viene con un termito. El termito es de excelente calidad, tiene un dibujito, un tanto aburrido para mí, pero para otras personas, debe ser un dibujito excelente. Y acá la marca, una tapita, y nada, es un termo. Este ítem ya será intercambiado probablemente por otras cosas, puesto que bueno, yo no colecciono esto. Pero sí me gusta rescatar ítems que tengan algún tipo de valor coleccionable de las garras del tiempo, ¿no? Una de las cosas más grandiosas que nos dejó clarita con este lote es este pegajoso sacalengua, el pegajoso de Yoxa, el cual creo que está fabricado en Argentina, directamente, no es que es importado por Yoxa, sino que directamente lo fabricaban. Y en este caso tenemos la mayor argentinada de la historia, que en este caso no se puede ver, pero esta lengua, supuestamente que sacaba el pegajoso, no era otra cosa más que una bombucha que tenía pegada ahí y cuando la apretabas, se inflaba y parecía que sacaba la lengua. Un invento por demás ingenioso. Un ítem que está en muy buen estado con este blister tan extraño que me trae recuerdos de estar recorriendo 200 shoppings de la ciudad y verlos colgados, estos juguetes. Realmente épocas maravillosas. Y que además me pone muy, muy, muy contento tenerlo, puesto que, cuando era chico, yo les voy a contar una anécdota. Una vez fui a la colonia a la que no me gustaba ir para nada con una bolsa llena de juguetes entre los cuales estaba este pegajoso. Y bueno, por desprevenido que pasó, me la curtieron en la bolsa y yo me volví a casa con un montón de juguetes menos. Y por último tenemos este hermoso ejemplar en estado mentoliptus de Egon en su versión de monstruito que cambia de color. Vos agarrás con esto, lo cargabas a través del tubito este y después le disparabas como muestran acá en la portada al bichito este que está acá previo a haberlo puesto en el congelador durante un ratito y el bicho cambiaba de color. Me gustan mucho los juguetes de los cazafantasmas de Yoxa. La verdad es que son objetos muy lindos que además hacen que uno se sienta bien porque eran hechos acá en Argentina. Hay como una especie de relación que tenemos con estos cazafantasmas que nos une a todos, ¿no? como hermanos y hermanas del mismo suelo. Lo que tenían curioso era que las tarjetas estas con el catálogo estaban traducidas a medias porque acá vemos por ejemplo que el globito este está en inglés. Aquí está la queridísima marca Yoxa y la respetadísima marca Kenner. Y en la parte de atrás tenemos el catálogo que está todo en inglés. Es increíble la cantidad de de juguetes de los cazafantasmas la vida, ¿eh? Y esto incluso ni siquiera son todos los que vemos acá. Aquí tenemos las instrucciones en castellano. Yo recuerdo cuando era chico que me quedaba horas y horas mirando el catálogo de estos de estos cazafantasmas porque uno, no sé, se quedaba mucho tiempo mirándolos y sentía que podía ver cada vez más detalles de los juguetes. Y era casi como tenerlos. Y bueno, como verán mi escritorio ha quedado hecho una piltrafa de tanto haber mostrado estos juguetes tan vastos y tan amplios. Así que yo los voy a dejar me voy a poner a ordenar y les voy a pedir antes el chivito clásico de todos los vivitos de Darcyd que si nos quieren hacer el aguante porque les gusta lo que hacemos que compartan el video con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo Los 90 y las Bizarreadas que nos den el like que se suscriban si no están suscritos que se suscriban si todavía no lo hicieron y que activen la campanita para así les salta la ficha de cuando agregamos un video nuevo. También pueden seguirnos en Instagram donde subimos fotitos furtivas cada tanto de alguna que otra recogidita que no llega a video y donde también les recordamos cuando subimos videos nuevos. Así que bueno eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.